El día de hoy vamos a presentar la guía con la presencia de lo que es el Ministerio de Medio Ambiente y vamos a presentar a dos operadores especializados, recicla y van a hacer la presentación de cómo se va a realizar esta extracción de los materiales peligrosos que contaminan al medio ambiente. Estamos fortaleciendo la gestión de gobiernos municipales para que se integren al sistema y nos ayuden a brindar puntos de acopio para que la población pueda dejar sus residuos electrónicos y estos no sean desechados incorrectamente. Para esta primera etapa de los residuos de instituciones y empresas tenemos tres puntos de acopio. Una que es el satélite, en los ambientes del gobierno autónomo municipal del Alto, el otro que es el punto verde, también que es del gobierno autónomo municipal de La Paz y el tercer punto es en Alto o en Coma, en los emprendimientos de RAE Recicla.